En Oliva, ya estamos aquí. Acuérdate para allá, paciente. Todo bien, ¿no? O si no, pues para que me fuera acá, tú. ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¿Cómo dice? ¡El niño! ¡El niño es listo! ¡El niño es de oro! ¡El niño es de oro! ¡El niño es de oro y luego es de oro! ¡El rey! ¡El rey! ¡El niño es de oro! ¡El niño es de oro! ¡El niño es de oro! ¿Estás listo? Ya estoy grabando. ¡Stop!